Y voy a votar por Juan Manuel Santos porque este nombre preparado es más que seguridad democrática, es la posibilidad de que los jóvenes tengamos educación, educación superior y técnica, de que tengamos trabajo y de que podamos tener un proyecto de vida. También voy a votar por Juan Manuel Santos porque es la única persona que le ha planteado a este país propuestas y proyectos concretos para mejorar toda la vida de los ciudadanos. Por eso voy a acompañar a Juan Manuel Santos a la presidencia.